Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Agente. Hay más temas hoy en la actualidad porque la Policía Nacional ha confirmado que la muerte... Ahora sí nos centramos en ese tiroteo en la calle en Mérida. Un hombre y una mujer, ella de 71 años, ha muerto víctimas de los disparos. Los agentes del Cuerpo Nacional de Policía han detenido ya a cinco personas por su presunta implicación en esta reyerta que ha tenido lugar al mediodía. Se lo anticipábamos hace un momento, lo que ya ha confirmado la Policía Nacional esta tarde. La muerte violenta de un matrimonio de Vallecas es un caso de violencia de género. Es lo que apuntan al menos los primeros datos de la autopsia. La investigación apunta que el marido, que tenía 71 años, apuñaló varias veces a su mujer, que tenía un año menos, y después él se habría quitado la vida con ese mismo cuchillo. Un joven de 19 años ha muerto en Barcelona atropellado por un autobús nocturno del que acababa de bajarse. El accidente ha ocurrido poco después de las dos de la madrugada y la investigación se centra ahora en saber cómo ocurrió, porque al parecer la conductora les habría obligado a bajarse del autobús tras provocar ellos un altercado. Están viendo las últimas imágenes que acaban de llegar desde el centro de Madrid. Fuertes medidas de seguridad a esta hora, 8 y 5 minutos de la tarde, en la Puerta del Sol, en la que es una segunda jornada de protestas consecutivas del Movimiento 15M. De momento, lo están viendo, la plaza está abierta, aunque la policía controla los accesos pidiendo la documentación de forma aleatoria. En la plaza de Jacinto Benavente se celebra también hasta ahora una nueva asamblea, aunque la normalidad de momento es absoluta. Querían asegurarse de que cuando llegaran a su vejez estarían rodeados de gente que pudiera entenderles y además querían estar en el lugar y con las comodidades que ellos mismos hubieran diseñado previamente. La verdad es que lo han conseguido, o al menos están en ello, gays y lesbianas, personas con empuje, como el de Federico, que forma parte de una cooperativa que va a construir lo que es algo así como un retiro a su medida. Todas las temperaturas, estamos en agosto, no lo olviden, y para evitar golpes de calor es fundamental escuchar lo que dicen los expertos. Sí, pero también hay que tener en cuenta esos consejos de andar por casa los que vamos a mostrarles en gente. Así que, les anticipo, no les sorprenda, por ejemplo, encontrarse a una ama de casa con una toalla enroscada en el cuello y ya les explicará por qué, o algunas que cierran la puerta de la cocina. Sí, para que el calor no afecte al resto de la familia. Eso sí que es ser solidaria cuando cocina. Si alguien, desde luego, no puede hablar de crisis, o al menos anotar menos que el resto, son los hosteleros valencianos. Tienen que estar contentos con los datos porque ha habido un 83% que se dice pronto de ocupación hotelera el pasado mes de julio. Desde luego, el destino estrella ha sido venidor donde han estado a punto, punto a punto, los hoteles de colgar ese cartel ya de completo. Ya lo han visto Valencia a tope y en el sur, desde luego, no se veían esas colas. En el sur, no, mejor dicho, en la zona de Huelva, se están quejando porque no hay cola, desde luego, en el chiringuito. Aseguran que están vacíos este verano. Dicen que hay la mitad de clientes que el año pasado. Unos le echan la culpa al mal tiempo. Dicen que ha habido una media de 23 grados en julio y otros aluden a otro tipo de motivos estos. Vamos a visitar un campamento, pero este es muy especial. Es de verano, sí, pero es un campamento que cura. A este lugar acuden jóvenes, y no tan jóvenes, con trastornos alimentarios. Ahí aprenden a comer, pero también aprenden a quererse, a buscar dentro de sí mismas razones para seguir adelante. Así lo hacen. Se lo adelantábamos hace un momento. Los abogados de Ortega Cano piden que se anule la prueba toxicológica. Mark Anthony asegura que su relación es cordial. Les contaremos qué más ha dicho, porque no tiene desperdicio. Hasta ahora mismo. No comestible. Bueno, los abogados de Ortega Cano piden ahora que se anulen esas pruebas toxicológicas, según la cual triplicaba el nivel de alcohol y sangre permitido en el momento del accidente. Además, han emitido un comunicado en el que piden que se respete la presunción de inocencia de su defendido porque aseguran que no se está haciendo. Carlota Casiragui cumplió de 25 años la hija de Carolina y la nieta de la famosísima actriz Grace Kelly, Bella, donde la salla llega al cuarto de siglo, siendo desde luego considerada como una de las princesas no solamente más guapas, sino también más elegante de la realeza europea. Concierto de Julio Iglesias o lo que es lo mismo, acontecimiento social, musical, vuelve a casa y esto es solo el comienzo. Le esperan Girona, Córdoba, Gandía y también Ávila. Y a su edad y con su experiencia, asegura que aún le impone el escenario y el reencuentro con los suyos, sobre todo en Madrid. Jennifer López ha hablado por primera vez, ha concedido una entrevista después de su ruptura con el cantante Mark Anthony. Una entrevista composada, además, fotografiada por uno de los grandes, Mario Testino. Desde luego ya ha tenido una carrera intachable, Oprah. No pueden decir lo mismo otros artistas cuyos desencuentros, dejémoslo en eso, con la justicia por fraudes, robos o altercados, les han sentado en el banquillo. Bueno, ahora vamos con dos hombres que consiguen alternar películas de esas que dan dinero con otras mucho más extravagantes e independientes. Son Leonardo DiCaprio y Johnny Depp, los dos actores mejor pagados de Hollywood según la lista Forbes. Ellas también juegan, sí, las chicas de la selección española sub-17 y hoy alzan la voz y hacen gala de su camiseta porque dicen que no se les hace el mismo caso que a los hombres y si no, que se lo pregunten a Celia, 16 años y desde que tenía 6 lleva con las botas puestas. No nos cabe ninguna duda, desde luego, ahí estaba la prueba. Bueno, ya saben que en gente cada día, en verano, aceptamos la invitación de alguno de nuestros espectadores para ir con ellos a la playa, a las playas de su vida. Hace 30 años, lleva Jaime con su familia en esta cala de Mallorca. Es uno de los hoteles, sin duda alguna, con más historia y morbo del mundo, el Chelsea Hotel, y está a punto de desaparecer en sus cuatro paredes historias de asesinatos, pero también grandes dosis de talento, las de los artistas que han pasado por allí. Y hablando de hoteles y de lugares en los que dormir, ¿cuál es el número de horas ideal? Escuchen. Ha sido una de las noticias del día, la reyerta que le ha costado la vida a dos personas en Mérida. Con el resumen del día en imágenes, les dejamos. Disfruten de la noche.